Ay, hermanita querida, cuánto tiempo sin verte Yo vine de visita y te traje a mi esposa Hola, ¿qué tal? ¿David? Ay, bueno, a ver qué, ¿nos vamos a quedar aquí parados o pasamos? Ya sé, pasemos No puedo creer que mi ex esposo sea tu esposo Ay, que no puedes creer, Rayana Que no es obvio, ¿no viste cómo nos besamos tan ricos? Sí, qué rico No puedo creer Te lo presentaré, pero tú ya lo conoces muy bien Me da mucho gusto verte después de todos estos años ¿Cuándo pasó todo esto? Justamente después de que tú lo dejaras Y créeme que te agradezco tanto porque desde hace mucho David me interesaba ¿Cómo pudiste? Buenas tardes Ay, buenas tardes, mucho gusto Tú debes ser el nuevo esposo de mi hermana Yo soy Soraya, su hermana Vaya, qué grata sorpresa Pero... Tayana nunca me dijo nada de que ustedes venían Ay, es que era una sorpresa Ni ella sabía Pero mira, te presento a mi esposo, se llama David Ah, qué gusto Mucho gusto Pero bueno, sentémonos, pongámonos cómodos, por favor, adelante Adelante, por favor Pero bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo se conocieron? Ah, sí Sí, Soraya Cuéntale a mi esposo dónde se conocieron Ay, Dayana, pero parece que a ti por rato se te olvidan cómo pasaron las cosas, ¿cierto? Pero bueno, cuñadito, yo estoy eternamente agradecida con mi hermanita porque gracias a ella yo conocí al amor de mi vida ¿En serio, mi amor? Bueno, entonces cuénteme, cuénteme esa historia tan bonita de ustedes dos Claro, por supuesto, y créeme que te va a encantar nuestra historia Pero bueno, mejor la dejamos para después, porque mi esposo y yo venimos para algo muy importante ¿Qué pasa? Ay, mi querida Dayana, vas a ser tía ¿Estás bien? Cuñadita, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Acaso te emociona la noticia? Y cuando nazca, tú serás la madrina Ah, sí ¿Qué le gusta? Voy a verla, ¿sí? No, no, tranquilo, voy yo Está bien Mi Daya, hermanita Por favor, vete No quiero hablar contigo Pero, ¿por qué? ¿Por qué estás tan enojada conmigo? ¿Qué te hice? ¿Te parece poco? ¿Haberte casado con mi ex esposo? Mira, las cosas a veces así pasan Nadie mal en nuestro corazón Simplemente las cosas pasaron Nos enamoramos ¿Y por qué no me contaste nada? Por esto, mira nada más cómo te pones ¿Acaso aún te importa o estás celosa? Ay, no Soraya, ¿cómo vas a decir eso? Yo por él no siento absolutamente nada ¿Pero mi ex esposo? ¿Acaso no había ni más? No Además, te recuerdo que tú lo dejaste Y yo no iba a perder esta oportunidad Dios mío Es mi ex esposo Y yo estuve casada con él Ay, ya Dayana, dime la verdad Dime, ¿aún sientes algo por él? Responde, Dayana Por eso huiste Aún lo amas, ¿verdad? No, no No, no pienses cosas que no son Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad? En el momento que ellos ingresaron a esta casa Era que me digas de quién se trataba Pero por algo te quedaste callada No, las cosas no son así Es que yo me quedé muy sorprendida Y la verdad no supe cómo reaccionar en ese momento Tú Tú me ocultaste todo esto ¿Qué? A ver, Dayana, yo no hice nada ¿Por qué te metes conmigo? Por un cuidado Go over there, fue Don una ¿Qué te pasa? Suéltame Por favor, tenemos que hablar Tú y yo no tenemos nada de qué hablar ¿Cómo fuiste capaz de casarte con mi hermana? ¿Qué clase de hombre eres? Mira, por favor, no me vengas con un espectáculo de celos Cuando fuiste tú, ¿quién me dejó? Tú me pediste el divorcio a mí Sí, porque tú me dijiste que ya estabas cansado de todo Que el estar casado no era para ti Además, que no querías tener hijos Pero con mi hermana sí No, 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 no Mira, las cosas no son así Simplemente sucedieron Ah, pero ya ves Ya ves que sí estás celosa Qué amor Se nota que aún me amas Y que no te puedes olvidar de mí, es obvio A ver, a ver Así que... No te confundas Yo por ti No siento absolutamente nada Mira, nadie nos está viendo Así que no te hagas, por favor ¡Suéltame! ¡Estás casado con mi hermana! No voy a permitir que le faltes el respeto ¡Shh! ¡Shh! Mira, no te pongas así de difícil Yo sé que quieres lo mismo que yo Vamos, ven Vamos Tú quieres ser mía, mamita Vamos a ser mía ¡Que la sueltes, te dijo! Escúchame muy bien No quiero Que en tu vida te vuelvas a acercar a mí De entre tú y yo Las cosas ya pasaron Ahora estás casado con mi hermana Y no voy a permitir que tú le hagas esto Mira, ¿sabes qué? Yo a tu hermana no la amo Y si estuve con tu hermana Fue para provocarte a ti ¿Por qué tu hermana tampoco merece a un hombre como yo? ¿Sabes qué? Ay, te encargas de ella Y de su hijo también A mí me dan igual ¿Qué? ¿Qué clase de hombre? Mi amor Perdóname, por favor De verdad No fue mi intención ocultarte todo esto Y yo no sabía cómo Amor, amor Estas cosas no se ven a ocultar Quizás hubiéramos hecho algo para evitar todo esto Mira Sí, mi amor Tienes razón No te preocupes Mira, no voy a permitir que nada Escúchame bien, que nada Destruya todo lo que hemos construido juntos Nada Yo me voy a tranquila Vamos a ver otra mano Sí Ay, miren Al parecer ya se reconciliaron ¿Sabes qué, hermanita? Tengo algo que confesarte No es justo Que me siga callando más ¿Sabes algo? David y yo empezamos nuestra relación Un año antes de que se divorciaran Y no sabes lo rico y maravilloso que se sintió ¿Sabes? Qué pena me das No puedo creer que tú Siendo mi propia hermana ¿Te sientas tan orgullosa de todo lo que me hizo? ¿Acaso no te da vergüenza? Por favor, Dayana Solamente me dices eso para que me sienta mal Pero yo sé que en el fondo tú me tienes envidia ¿Envidia de qué? Desde que éramos niñas Tú siempre querías todo lo que yo tenía Yo pensé que solamente era un juego cosa de niñas Pero ya veo que no Ay, ¿sabes qué? Ya cállate Y dime dónde está mi esposo No sé En estos momentos Ya se ha de encontrar muy lejos Pero ve Quizás si lo alcances A ver, ya en serio Dime dónde está En pocas palabras Él dijo que No te ama Y prácticamente te acaba de abandonar a ti Y a tu hijo No, no Eso no es cierto Ustedes solamente me lo están diciendo Para hacerme sentir mal Esto No, no No es cierto Si gustas Llámalo Para que te des cuenta Que nosotros no te mentimos ¿Soraí? 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 Espera Tengo una cena, mi amor Tengo una cena No, no, no No, no No, no La envidia entre hermanas Puede surgir de las comparaciones y expectativas En vez de ver competencia Es fundamental cultivar la empatía y el apoyo mutuo Al momento de reconocer los logros de cada una Se fortalece el vínculo Y la rivalidad se convierte en inspiración Recuerda, la unión es más valiosa que la comparación